... ...de esta rueda de prensa es ni más ni menos, bueno, pues hacer un balance... ...del año pasado porque mañana tenemos a las siete y media... ...tenemos la Asamblea General Ordinaria de Socios de Alar... ...donde vamos a dar, bueno, pues cuenta de todo lo acontecido... ...de los miembros de la Junta Directiva y, bueno, pues hacer un balance... ...nosotros este año el balance que hemos hecho desde la asociación... ...ha sido muy positivo, bueno, comentaros que a mi izquierda... ...tengo a la nueva, a Pilar Sánchez que es miembro de la Junta Directiva... ...que se ha incorporado y, bueno, la idea de que también ella... ...pues nos explique un poquillo porque lo que queremos también... ...que en la Junta Directiva haya más mujeres y en este caso... ...ella como mujer adicta en rehabilitación, pues sea también un referente... ...para las mujeres que tengan ese problema, ¿no? Bueno, pues nosotros el año pasado ha sido un año bastante positivo... ...en cuanto a número de pacientes, de compañeros y compañeras... ...que han pasado, nuestra psicóloga ha tenido terapias individuales... ...intervenciones individuales en el año 2015, 202 intervenciones... ...hemos tenido un número de acogidas, tanto enfermos a familiares de 60... ...y, bueno, como sabéis, nuestras terapias, tenemos tres terapias semanales... ...durante todo el año, que son los lunes, los miércoles y jueves... ...y en total se han impartido 147 terapias. Luego después tenemos, bueno, pues otra serie de terapias que es de enfermos... ...adictos de primer nivel, que eso lo damos siempre los segundos martes de cada mes... ...en el aula número 2 del Polidicultivo San José, puesto que aquí las instalaciones... ...se nos han quedado pequeñas y han sido de 12 en total. Y la terapia de familiares es exactamente igual, en el aula, en este caso, en el aula número 1... ...y en total 12. La psicoterapia de enfermos y familiares que se han intervenido ha sido de primer nivel... ...que son los terceros martes de cada mes, han sido en total 12, una vez al mes. Y la psicoterapia de terapia de pareja y sexualidad impartida por Ana María López Lorente... ...en la cual se han hecho 12, dando la posibilidad de que estas personas han pasado ya... ...digamos, ese primer nivel que tenemos con la idea de que sea la comunicación afectiva... ...lo más importante que en esta psicoterapia dado por el profesional. En total, bueno, pues, número de personas que hemos atendido entre las diferentes terapias... ...y además han sido este año, el año pasado, de 170 personas. Comentaros que a la fecha del 31 de diciembre del 2015 hay 95 socios... ...más tres socios de honor, que en total hacen un total de 98 socios... ...con los cuales, de estos 95, hay unos alrededor de 15 socios... ...que están exentos de la cota social por sus cuestiones económicas. Entonces, están exentos, tienen los mismos derechos que cualquier socio... ...y eso lo exime de una manera porque sabéis que la crisis, bueno, pues... ...a estas personas se les exime. Luego, de todas estas personas que hemos atendido y de las 170... ...comunicaron, bueno, que el éxito de nuestro tratamiento, de nuestra rehabilitación... ...en la asociación ha sido, pues, bueno, del 99,9% de éxito... ...ya que se ha producido solamente una recaída en el año 2015. Eso quiere decir que, bueno, que nuestro tratamiento es muy eficaz... ...con la idea de que las personas se vayan rehabilitando y haciendo, bueno, pues una vida, ¿no? Comentaros de que, bueno, pues el equipo técnico que está formado por varias personas... ...por la directora técnica, que es psicóloga y asesóloga Ana María López Lorente... ...también por otras psicólogas, María Olivares Ciudad Real... ...y luego después pasamos a ese equipo técnico también que es, digamos, lo que son los monitores de autoayuda... ...que es Emilio Bautista Bailón, Francisco Javier Collado Fernández y yo como Luis Miguel Márquez. Y nuestra asociación, bueno, pues tenemos también otro técnico que está incorporado dentro de este equipo técnico... ...que es nuestra abogada y asesora jurídica, Carmen Godino Isoto. Bueno, pues la Junta Directiva, también para que tengáis conocimiento, el año pasado, bueno, pues reformamos estatutos... ...se reformó la nueva Junta Directiva y la verdad, bueno, que en estas personas que conlleve... ...pues hemos tenido en total seis reuniones de Junta Directiva, en las cuales hemos decidido todo colegiadamente... ...y todo se ha desarrollado con una clarividencia y con un clima, pues muy, muy importante, ¿no? ...de presidente, bueno, pues salí yo, de vicepresidenta otra compañera que es alcohólica, Francis Menchero López... ...secretario Emilio Bautista, tesorera Victoria Bellido, interventor Francisco Javier Collado... ...y como vocales Cristóbal Chávez Plaza, Luis Miguel Gamarra Jiménez, Blas Morilla Hurtado y Pilar Sánchez Martínez. ...en donde está compuesta a todos los miembros, en el cual, bueno, pues hicimos el balance económico... ...y aprobamos todas las cuentas que se van a dar mañana en la asamblea ordinaria... ...y, bueno, pues deciros que, como ha dicho Pilar, bueno, pues evidentemente nosotros, gracias al esfuerzo de nuestros asociados... ...la salud económica que tenemos es muy importante. Eso, ¿qué conlleva con ello? ...pues conlleva en que nosotros las actividades podamos realizarlas sin deber nada a nadie. Entonces, pues nos podemos embarcar en proyectos que luego después puede ser subvencionable, no puede ser subvencionable... ...pero evidentemente todos los proyectos los realizamos, porque si no esperanzado o está esperanzado a que la Administración nos subvencione... ...pues la verdad es que no podemos hacer los proyectos, porque el día a día económicamente te va a dar. Entonces, desde hace unos años para acá nuestra asociación siempre ha procurado que económicamente no le falte absolutamente nada... ...y que todos los proyectos que la Junta Directiva, con la aprobación de la Asamblea General Ordinaria, pues que se lo hagamos adelante. En relación a las actividades que, bueno, que vamos a hacer este año y que de mayor calado... ...pues va a ser en el mes de marzo, que el 11, 12 y 13 de marzo en el Pósito, en el Auditorio del Pósito... ...por primera vez se va a hacer un encuentro a nivel nacional de mujeres en rehabilitación y sus familiares. ¿Esto quién lo organiza? Pues esto lo organiza la Confederación Nacional de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación... ...Enfermedia de España a cárcel, que conjuntamente con la asociación se va a organizar este tema. ¿Qué es lo que nos satisface este primer encuentro nacional? Pues que va a ser pionero, es pionero a nivel nacional... ...de que se haga aquí Linares este primer encuentro. Bueno, nosotros estamos muy contentos... ...porque es una propuesta que nos hicieron a nivel nacional el presidente, Ángel Jiménez... ...y estamos muy felices porque estamos inmersos ya en este proyecto que es muy ilusionante. Bueno, ya en el mes de abril nuestras jornadas normales y corrientes serán también en el Auditorio del Pósito... ...el 23 de abril, donde ya son 18 jornadas consecutivas que nuestra asociación ya 18 años consecutivos... ...estamos, bueno, pues dando formación y prevención a la ciudadanía de Linares y alrededores. Para el mes de octubre, o último de octubre, el mes de noviembre, bueno, pues miembros de nuestra asociación... ...vamos a participar también en la segunda convención nacional de cárcel... ...que este año, bueno, pues se decidió la asamblea que mantuvimos el fin de semana pasado en Madrid... ...pues se va a hacer este año en Galicia, concretamente en La Coruña, ¿no? Bueno, deciros que nuestra asociación está muy implicada dentro del proyecto a nivel nacional... ...y que, bueno, me ha tocado a mí un poquito como vicepresidente segundo de cárcel... ...pues llevar un poco, digamos, lo que es todo este trabajo y esta coordinación a nivel nacional, ¿no? Para noviembre, para último de noviembre, pues tenemos de nuestra federación Al-Ándalus... ...que va a ser ya su 25 congreso y este año, bueno, pues le ha tocado la organización a una asociación de Sevilla... ...de Sevilla, que va a celebrar su 20 aniversario y por ello va a organizar nuestro 25 aniversario. Bueno, este año, el 8 de diciembre, evidentemente, pues tenemos, bueno, la mayoría de edad, ¿eh? En la mayoría de edad de nuestra asociación ya son 18 años en los cuales nuestra asociación, bueno, pues como yo digo... ...hemos atendido y se están rehabilitando, gracias a las, cientos y cientos de familias que, gracias a las, están saliendo del mundo de las adicciones. Eso, digamos, a glosomodo en todo esto, pero hay unas actividades muy concretas también de prevención que hacemos... ...que es dirigida a toda la población general, que es como, bueno, la prevención en Semana Santa... ...como sabéis que este año toca en marzo. En la prevención vamos a seguir con los institutos de Vinares... ...con, bueno, pues dando información del tabaco, del alcohol, del hachís, etcétera, ¿no? El 26 de junio, que es el Día Mundial de la Droga... ...en julio tendremos también esa campaña de prevención de los jóvenes en la Feria San Agustín... ...y el 9 de septiembre, como siempre, el 9 del 9, eh, el Día Mundial del Síndrome Alcohólico Fetal... ...el cual nuestra asociación, desde el año 2009, venimos ininterruptidamente haciendo esta campaña... ...porque nos parece muy interesante que las madres que están haciendo, están gestando un ser nuevo... ...que no consuman absolutamente ni una bota de alcohol. El 15 de noviembre, nuestro Día Sin Alcohol, evidentemente, pues como todos los años... ...nuestra asociación saldrá a la calle para estar in situ dando información a los ciudadanos. Y, bueno, pues por último la campaña de Navidad, que vamos este año también, igual que todos los años. Eso es todo en cuanto a lo que hay de actividades y de proyectos... ...y el más inmediato, bueno, pues sí yo quiero hacer hincapié en que ya invito aquí a todas las mujeres... ...porque no hace falta que sean mujeres adictas a los que vayan a este primer encuentro... ...sino invito también a todas las asociaciones de mujeres vecinales, a todas las asociaciones de mujeres del Linares que hay... ...las invito ya directamente para que puedan asistir libremente a estas jornadas... ...que van a ser muy interesantes, donde van a venir, van a venir y van a participar... ...bueno, pues prestigiosos profesionales, en este caso va a ser todas mujeres... ...con la idea de que este primer encuentro nacional sea exclusivo y dedicado a las mujeres. Ojo, que los hombres también vamos a participar, también podemos participar... ...no es, digamos, una exclusividad solo para que participen las mujeres. Gracias. 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 Gracias.